Atlético de Madrid y Barcelona empataron 1-1 en el Wanda Metropolitano con goles de Diego Costa y un agónico tanto del francés Ousmane Dembélé. Con este resultado, el conjunto blaugrana se mantiene en el liderato de la Liga de España con 25 unidades. Con el empate, los colchoneros se colocan en el segundo puesto de la tabla con 24 puntos. Atlético de Madrid visitará el Girona en la próxima jornada. Barcelona hará lo propio y recibirá al Villarreal en la Liga tras verse las caras con el PSV este miércoles en la Champions League. Para Noticiar el Punto MX, Orlando Fernández.